Hola, hoy toca Dungeon. La de esta semana está bastante fácil. Lo más difícil de esta Dungeon es llevar agua. Bueno, y también que el jefe final, si te pega te mata, no importa la armadura que lleves puesta. Entonces, los dejo con la Dungeon. Estos son los minutos de los cofres importantes. Lo bueno también, es que con el jefe pueden conseguir plumas de dodo, y así duplicar polvo potente. ¡Suscríbete al canal! 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 Martis.